Soy Jorge Álvarez Maínez y voy a seguir luchando al lado de personas intachables como Luis Donaldo Colosi. Somos Garantía. Aquí está Samuel García, firme en su lucha para dar reversa al gasolinazo. Está Verónica Delgadillo, quien fue a Los Pinos a exigirle al presidente renunciar a su pensión. Está Jorge Álvarez Maínez, que defendió a los maestros de Peña Nieto, Nuño y Mid. Vota por Movimiento Ciudadano. Juntos, somos Garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.